Hola, soy Eduardo III y yo soy Emilio Loroño y hoy vamos a jugar Whisper Challenge Y nos vamos a cultivar de buena música Cristian Noal, esta noche El perrocarril El perrocarril es la palabra que mejor suena en el español El perrocarril es la palabra que mejor suena en español El, el, jersey, jersey, el, el, jersey, jersey, césar, el, jersey, jersi, jersi A ver, otra, otra, otra Loro, loro, loro T, tiene, T, D, T, 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 T T, T, E, T, T, Loro, T, 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 T Huelen, vuelen, loro, T ¡La boca pesada! No, 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 es otra, es otra O sea, sí, pero no Loro, te huelen Huelen, huelen, huelen Los, los, pies, después Después de cada entrenamiento. Sí, ahora dilo. Yo ahora te vuelvo en los pies después de cada entrenamiento. Sí, ahora. El helado. Gato. Helado. 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 De. Sí, helado, helado. De. De. Naranja. Naranja. Debería. ¿Vainilla? Debería. 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 De vainilla. Debería. ¿Qué? Otro, otro. Ok. Vladimir. Vladimir. Eres. Es. Lo mejor. Lo mejor. Que. Que. Me. Me. Ha. Ha. Pasado. En la vida. Ya se acabó un corte. Yo voy a escuchar esta canción de Alejandro Fernández y me dediqué a perderse. Esta. Esta. Este. Es. El. Mejor. Juego. Que. De. Que. Que. He. Jugado. De. Esto. Eso. Eso. Acción. Ac. Acción. Estoy. Estoy. Seguro. No. Ya se me olvidó. Este. Es. El. Mejor. Juego. Que. He. Jugado. De. Estoy. Seguro. Otra. Eduardo. Eduardo. Edward. Third. Es. El. Mejor. Amor. Apostador. A modo. A modo. Apodo. 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 De. Que. Existe. El. El. En. El apodo. Equipo. Mejor del equipo. Edward Third. Es el mejor del equipo. Es el mejor del equipo. Apodo. Edward Third. Es el mejor apodo del equipo. Que. En el equipo. En. El. Otra. No. Me gusta la pasada. Edward Third. Es el mejor apodo. Apodo. Del. Que. Que. Que existe. En el equipo. Baronil. Ale. Tercero wey. No cultivas. No tienes nada. Ay. No es el sentido de la que. No es el sentido de las palabras. Es brújula. Bueno. Esperemos que les haya gustado la dinámica. Síganos en redes sociales. Y que más ya. Bye. 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 Bye.